¡Hola! ¡Ah! Ya estamos de vacaciones Ya podemos echar la flojera a gusto Podemos viajar a donde queramos Nadie nos va a molestar Y veremos a nuestros amigos todos los días ¡Sí! ¡Si tan solo eso fuera cierto! ¡Pero no! No vas a echar la flojera a gusto No podrás viajar a donde quieres Todos te van a molestar Y no verás a tus amigos Porque las vacaciones parecen muy bonitas antes de tenerlas Pero cuando las tienes ¡Las odias! O bueno, al menos yo lo hago Cosas que le cagan al bolso Cosas que le cagan al bolso ¡Sí! Cinco cosas que odio de las vacaciones Número uno Ayudar en casa Los papás odian tus vacaciones Porque te la pasas echado en la casa sin hacer nada Vamos a ver el capítulo 784 de Naruto ¡Y no, no, no! No podemos dejar que nuestro hijo sea feliz Entonces a tu mamá se le mete el chamuco ¡Rigoberto, te me pones a limpiar la casa! Pero jefa, voy a ver Naruto Las vacaciones son de la escuela En la casa siempre se trabaja Ándele, agárreme la escoba Pero mamá, necesitamos descansar Se descansa solo cuando se está en la tumba No es que sea un maldito egoísta Pero literal, quiero despertarme a las 2 de la tarde Comer, ver series Comer, jugar Comer, ver memes Y dormirme a las 4 de la mañana ¡Son mis vacaciones! Y si yo quiero rascarme la panza Mientras veo Bob Esponja por vigésimo quinta vez en el día ¿Quién eres tú para...? No, no, ven, baja a ayudarme Ay, mamá, estoy grabando No, mi padre, baja a ayudarme Pero estoy trabajando ¿Trabajando? Pero eso ni siquiera es un trabajo Baja en este momento Ya, no puede ser No puede ser Déjame más Número 2 Sabes que se van a acabar Si ubicas cuando tienes que hacer tareas Pero te pones a ver Netflix Es como una sensación agridulce Lo disfrutas y al mismo tiempo no Ay, qué buena está la serie Tarea No, ma, al final sí está vivo Tarea Guau, no puedo creer que Tarea Los vaya a... Tarea Tarea, 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 tarea Esta sensación es parecida Porque estás disfrutando de tus vacaciones Pero sabes que van a terminar Como ella terminó contigo Ah, nada Entonces te la pasas así Ah, pinches momazos Ya se van a acabar mis vacaciones Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí Gané, gané Es el mejor día de mi vida Ya se van a acabar mis vacaciones Oye, te quería decir que Desde el primer día que te vi Pues me enamoré de ti Y no sé si tú también sientas lo mismo Yo también te amo ¿En serio? Ah, mi crush de toda la vida Me dijo que también me ama Ya se van a acabar mis vacaciones Es como comer una deliciosa pizza Pero tener diarrea Y dices, bueno, no pasa nada Voy a ver a mis amigos Vamos a echar el Fortnite juntos El Minecraft nos va a unir en amistad Son vacaciones Todo el mundo se va de viaje Tú eres el único perdedor que se queda en su casa viendo videos No, no es cierto, te quiero mucho Suscríbete, activa la campanita Para que no te pierdas de ningún otro video Porque estás en tu casa de vacaciones Todo perdedor Ese es el punto número tres No hay nadie Sí Hola, señora ¿No está Panfiloberto para jugar las escondidillas? No, se fueron con su papá de vacaciones Ah, ok Y usted no quiere jugar Es triste Es casi igual de triste que cuando ella te mintió Y luego te pones a ver las historias de tus amigos Ey, qué onda Que estoy en la playa en un camastro Ya urgieron unas vacaciones, eh Guau, amigos Es que solamente cuando tienes a la Torre Eiffel de frente Te das cuenta de lo maravillosas que son las vacaciones Aquí me vine de vacaciones a Dubái por octava vez en el mes Y guau, eh Siempre me sorprende este lugar Te dan ganas de agarrar tu teléfono y... Por eso yo te recomiendo Ve mis videos Más de 250 videos en el canal Suficientes para que vivas tus vacaciones feliz Y si te suscribes en menos de 15 segundos Te llevarás a tu casa un iPhone X invisible totalmente gratis Pero créanme que no tener nada que hacer en las vacaciones Es mucho mejor Que el punto número 4 La tarea vacacional El mismo chamuco que le entró a tu jefa cuando te dijo Ya, levántate Son las 6 de la mañana y tú ahí echadote Ese mismo demonio Le entró a tus profesores Unas horas antes de salir de la escuela Por cierto, chavos En estas vacaciones me van a leer el libro de texto De la página 22 a la página 1896 También tienen que cuidar de un huevito Si no me traen este huevito Terminando las vacaciones tienen cero automático Háganme 500 reportes del libro del principito 40 resúmenes de 900 cuartillas cada uno sobre la conquista Se aprenden las tablas de los números imaginarios Y me traen 400 ejemplos del verbo to be en inglés O sea, ¿qué? Ellos piensan que no hacemos nada en las vacaciones Bueno, si no hacemos nada Pero wey No es como que vaya a decir Si, tengo mucha tarea que hacer en las vacaciones Jeje, si Debería de ser ilegal dejar tarea en estos días Es más, la próxima vez que tu profe te diga Jóvenes, les voy a dejar tarea para las vacaciones No digas nada Solo levántate y vete Huye Huye hacia una nueva vida Número 5 Y este es el peor de todo El regreso a clases ¡Mátame! Esto es lo peor que le pudo haber pasado a la mercadotecnia Porque solo usan ese pretexto para vender Lo que sea Con Sockmart festeja este regreso a clases Y te regala 5 servilletas por cada mil pesos de compra En este regreso a clases Llévate un juego de tazas biodérmicas a mitad de precio Regresa a clases con estilo Tenemos el 10% de descuento en todo el departamento de salchichonería Además, apenitas sales de clases Y ya está el regreso a clases Para recordarte que tu vida es una miseria Porque ponen los anuncios en todas partes Estas son las mayoritas que hay ¡Al regreso a clases! Llévate un lapicero por cada mochila que compres ¡Así es! ¡Los odio! Mejor en este regreso a clases No regreses a clases Y huye Huye hacia un nuevo amanecer Mientras huye, sígueme en mi Instagram Estoy como arroba el gonzon Subo historias zulfuriconas para que pases un buen rap ¡Pero tú sigue huyendo! Y dale like a este video al huir Huye a sus brazos No, no es cierto porque te rechazó Suscríbete a HolaSoyGerman Y nos vemos la próxima semana Pero corre porque tienes que huir ¡Sea felices!